Hace unos días veíamos el gesto obsceno de Cristiano Ronaldo que hacía la afición de Lali Al en la derrota del Al Nacer 2 goles por cero, un resultado que deja al equipo de Ronaldo casi sin chances de alcanzar el título de la temporada por lo que su molestia era evidente, además el grito de Messi por parte de la afición rival provocó aún más al portugués que protagonizó este gesto que ha indignado en Arabia. Para muchos aficionados incluso aquí en los comentarios aseguraban que se trataba de una fake news, que Ronaldo no hizo el gesto a la afición sino que tenía una molestia en su pierna y por eso lo hizo, también decían que la afición no gritó por Messi, que era un montaje pero aquí está la secuencia completa. Además de las imágenes que ya habían, han seguido saliendo más evidencias que efectivamente Ronaldo protagonizó este gesto obsceno. Su molestia por el resultado y por las constantes provocaciones de la afición rival sacaron de sus casillas a Ronaldo y protagonizó el gesto que ahora le ha traído problemas. En Arabia han llegado a pedir la deportación del jugador por su gesto, como sabemos es un país musulmán y las reglas son muy estrictas. La abogada Nauf Bid Ameng dijo en Twitter que presentará una denuncia a la Fiscalía Saudí contra Cristiano Ronaldo, al que acusó de cometer un delito de indecencia pública. Se considera un delito de deshonra pública y es uno de los delitos que supone el arresto y la deportación si es cometido por un extranjero, indicó la abogada especialista en derecho internacional que se hizo eco del video del jugador portugués. Mientras tanto el al nacer ha justificado el gesto de Ronaldo asegurando que el jugador sufrió un golpe en los genitales y por eso hizo este gesto. Lo cierto es que Ronaldo está en la lupa en Arabia y están pidiendo su deportación del país.